Resumen repaso de este módulo de suspensión. Elementos de la suspensión. Silent blocks de los brazos, de los tirantes, de la estabilizadora. Rótula de suspensión. Brazo de suspensión, con silent blocks y rótula. Tirante o barra de suspensión, con silent blocks. Amortiguador, con silent block en la parte superior y en la inferior. Muelle, como elemento elástico de suspensión. Barra estabilizadora antibalanceo con silent blocks. Rodamientos de rueda. Y el tipo de un Been. Comenta y lo que se. Tració. El tipo de un edificio. Van a la maior. Suena rosa. Armando. El tipo de un edificio. Arla.